Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe? Cayó la organización Gallardo, señor. Hay que avisarle a la gente roja, capitán. Eso va a ser imposible, cadete. Lo asesinaron. ¿Dónde está el médico Robayo? ¡Ese hizo Robayo! ¡Fueron! ¡Porque se muero, vaya por ello! No puedo creer que mi hijo esté muerto. Tu hijo está señalado por la profecía, al igual que los otros tres jóvenes. Solo pasará después de 25 años, a partir de su nacimiento. ¡Maldito! ¿Por qué tenía que dispararle? Porque enfermera puede ser cualquiera. Un cirujano no. Tenemos orden de llevarnos presa a la persona que puso en riesgo el vuelo. ¿Y lo que está aquí es verdad? Sí, señora. Entonces, veámoslo. Solo necesito dos minutos con mi padre para explicarle que todo esto es una estrategia. Es una jugada para quitarnos a la policía de encima. Tengo que requisarlo y el carro también, señor. ¿Hay algún problema con eso? Tú estás muerto. Se da el corazón. Son ellos. Es una excelente noticia, Ángela. Agente, ellas vienen conmigo. Yo me hago responsable. Para informarle sobre uno de nuestros agentes caídos, señor. Puede ser. Sáqueme de aquí. ¿Qué le pasó a Victorino? Tuve que cortarme para demostrarle a mi papá que estoy vivo. Mi mamá, mi hijita. Karen, explíqueme por qué la trajo un policía a la casa. ¿Usted dónde estaba? ¿Usted sí estaba en España? Cuéntame, ¿qué te pasó? No, no, mamá. ¡Váyanse para esta habitación! ¡Víctorino! 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 Bueno, ya, ya. Ven, tú tienes que descansar, mi amor. Ven, siéntate. ¿Tienes que dormir? No. No, no, mamá. Yo no quiero dormir. Entonces, Karencita volvió. Qué alegría. Camilo, mi amor, ¿será que usted me puede llevar cargada hasta su casa? ¿Cargada hasta la casa? No, tía, usted todavía está muy débil. Mejor quédese. No, yo no estoy muy débil, yo ya estoy bien. Entonces, vaya y me trae un suéter o algo para cubrirme que no me dé frío. Pero ya tiene uno, tía. Además, no está haciendo tanto frío. Ay, no, pero es que esto sí sería el colmo. ¿No me mató un disparo para venir a terminar en un cajón al lado de mi Emerson por culpa de un resfriado? Vaya a ver. Ay, no, pero deje la pereza, Camilo. Víctor, y no hay esa cara. Usted no debería estar feliz porque regresó Karen. Ajá. Sí, tía. Mmm, peleó con su mamá. No. Lo que pasa es que... es que le hice unas preguntas para unas cosas que necesito saber. que son fundamentales para mí, para mi felicidad. ¿Se acuerda cómo mi papá decía que... es que nosotros nos merecíamos eso aunque hubiéramos nacido en la miseria? Sí, mi amor. Claro que me acuerdo. Oiga, tía. Usted, ayúdeme. ¿Qué fue lo que le contó mi mamá? ¡Tía! ¡Tía de mi alma! Si la montaña no va a mamá o va a mamá a la montaña. No, Karen, Karen, así no. Karen, no, no, mi herida. Ay, ay, Karen, por Dios, yo estoy muy grave. Yo casi me muero. Estoy contando el cuento de milagro. Tía, disculpe. A ver, tía. ¿Pero a mí no hay abrazo? ¿O sea, no tiene herida? No, tía. Hola, tía. ¿Qué es mi mamá? ¿Cómo está de bonita? ¿Me trajo un libro de España? ¿Está bien? No, no, más o menos. ¿Te doy? Claro, sí. Ay, Karencita, mi amor, qué alegría verla. Ay, mi niña. Hola, Jamiro, ¿tienes Mahoma? Julieta, mi amor, mira lo que te preparamos. Está delicioso. Mi madre te estuvo cocinando todo el día, Julieta. ¿Me disculpan? Julieta. Esto no me puedo haber pasado a mí. Yo no voy a poder recuperar mi vida. No voy a poder hacerlo. Hola, preciosa. ¿No has extrañado? ¿Julieta? ¿Julieta, mi amor? ¿Hija? ¿Julieta? ¿Qué pasó? ¿Julieta, mi amor? Julieta, por favor, abre. Julieta, abre ya, por favor. Julieta. Bueno, ya no más, ya no más. A la cuenta de tres, Victorino. Uno, dos, tres. Julieta. No, mi amor, no. No, 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 mi amorcito. Quieta. Quieta. Quieta, por favor. Julieta. Julieta, por favor. Mira, tú tienes a tu familia para que te ayude a superar cualquier cosa que te haya pasado. ¿Julieta? Sí, mi amor. Mi amor, escúchame. Escúchame, mi vida. Claudia tiene toda la razón. ¿Sí? Nosotros te vamos a ayudar a superar lo que sea. No hagas esto. Cálmate. Me destrozaron la vida, papá. Te sacaron el corazón y me lo tiraron a un abismo. Mi amor. Pues yo voy a bajar y lo voy a recuperar, mi vida. Pero mientras tanto... Aquí tienes este. Hay suficiente amor para los dos aquí dentro. Telemundo presenta... Telemundo presenta... Victorino, Victorino, Victorino y otro Victorino nacerá. ¿Nacerá? ¿Nacerá? Victorino, 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 Victorino. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabrá qué pasará? ¿Morirá? ¿Morirá? ¡Victorino! 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 Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Señor, se lo ruego, déjeme sacar a mi compañera de aquí, se va a desangrar. ¿Usted cree que voy a permitir eso? Si no dejo salir a mi hermana de acá, ¿cree que la voy a dejar salir a ella? Como dicen por ahí, no es tan itibio. Don Victorino, tengo un problema en su casa, señor. Y ahora que de dos tiras. ¿Me puedes dar un poco de aire, por favor? ¡Me estás matando! Señor, señor, cálmese. ¿Qué pasa, Bastidas? ¿Qué es? Doña Ángela va a hablar con la policía. Le va a mostrar todo el video a los medios, señor. Usted tiene que hablar con ella inmediatamente. ¿Mamá? Me imagino que te dieron mi mensaje. Sí, mamá. Y es una locura lo que estás pensando. Todo lo que hicimos fue un engaño para quitarnos de encima a la policía, mamá. Para regresar a una vida normal. ¿Normal? No me hagas reír, Victorino, que esta familia nunca ha tenido una vida normal. Mamá. Mamá, lo hice por todos. Lo hice por la seguridad de Diana. Lo hice por ti. Lo hice por la vida de la abuela. Por todos, mamá. Dime una cosa. ¿El engaño tiene que ver con la explosión que hubo en la ciudad? Contéstame. Esa fue una situación que se nos salió de las manos. Estamos hablando de una idea muy retorcida. ¿Esa idea vino de la retorcida mente de tu padre? Hubo muertos. Gente inocente, Victorino. ¡Por Dios, date cuenta! Yo no entiendo por qué estoy tratando de salvarte de una profecía cuando te has convertido en un monstruo. Mamá, eso no es verdad. ¿Cómo que no? Victorino, tú me vas a hacer un favor a mí. Vas a venir por mí y me vas a llevar a ver a Diana. Si no lo haces, voy a comunicarle a la prensa que están vivos. ¿Te estás escuchando? Mamá, te oí. Ya te oí, te oí. Entonces tienes diez minutos. Diez minutos por reloj. O le voy a decir a la prensa y a la policía que ustedes dos están vivos. ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Qué te hicieron, mi amor? Vas a estar bien. Como cuando llegaste a la casa, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Con el corazón destrozado. No. No, no estás tan hermosa, mi amor. Y si es cierto, ¿por qué me dejaron plantada entonces, mamá? Mi amor, porque el imbécil que te dejó plantada no es más que eso. Un imbécil. Ay, mamá. Yo sé qué es lo mejor para un momento como esto. ¿Qué? Comer chocolate. Hasta que no podamos oír más la palabra chocolate, chocolate, chocolate. ¿Y si funciona? Sí, mi amor, funciona. Vamos. Te invito a comer chocolate. Mi hermosa. No se me ponga triste. ¡Eso! ¡Muy bien! Señorita, muy bien. ¿Sabes una cosa, amor? La vida siempre nos da otra oportunidad para ser triste. Te lo prometo. Te lo prometo. Ahora. Esto. Yo también te amo, mamá. Yo te amo, mi vida, y nunca te voy a dejar sola. Yo más. ¿Por qué tienes en la nariz? ¿Chocolate? Mamá. Mira, cerra. ¡No! Mi vida, vas a estar bien. Yo te voy a ayudar. Descansa. Yo te voy a ayudar. Y tiene que ser mañana mismo, papá. Tenemos que conseguirle el mejor psicólogo del mundo, Victorino. Y encontrar al desgraciado que le hizo eso a mi hermana. Se quedó dormida. Profunda. Pobrecita, pobrecita, mi hermana. Nada de esto habría pasado si yo hubiera contado la verdad. No más. No más, Hugo. No vamos a comenzar con lo mismo. La verdadera tarea comienza ahora. Tenemos que rodear a Julieta de todo el amor del mundo. Y por favor. Ya. 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 Karen. ¿Entonces no me va a decir lo que le pasó? Nunca. Mire, yo a usted sí le digo todos mis secretos. No todos, Victorino. No todos. No todos. No todos. No. 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 Bueno. Entonces dígame los nombres de los desgraciados, esos que le hicieron daño. ¿Usted sabe qué? Lo único que tiene que hacer es darme la dirección. Y si usted me lo pide, le juro que los mato. Ay, ya. Se lavo las manos. Karen. Espera. Yo abro. Karencita. La llaman. Siga, mi amor. Milena, bienvenida. Siga, bienvenida. Bienvenida. Qué alegría que esté aquí. Sí, ve. Mejor llegar a tiempo que ser convidada. ¿Tiene hambre, mi amor? Sí. Donde comen cinco, comen seis. Me imagino que extrañó mucho la comida de su tierra. Bastante. Siga, siga. ¿Qué pasa? Karen, necesito que hablemos. Que hablemos en otro lugar, por favor. Sí, sí, sí. Vamos. ¿A dónde van? No, se acaban de llegar. Ay, mamita, ya venimos. Pero la comida ya estaba, Karen. No, no demoramos, mami. Ya venimos. Victorino, mi amor. ¿Qué le dijo la niña? Ay, tía. Lo suficiente para saber que no va a volver a ser la misma. Me lo dijeron sus ojos. ¿Cómo la recibieron? Ay, Milena. Usted no sabe cuántas veces me soñé yo con este momento. Con volver a ver a mi mamá. Con abrazarla. Con ver a mi hermano. Fue hermoso. Tanto que ahí están preparándonos conmigo. ¿Cómo le fue? A mí... Esto es una porquería. Me recibió mal. Muy mal. Pero bueno, cuando alguien nos pregunte que sí hemos viajado, podemos decir que sí. Que conocemos España. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su mamá? ¿Qué pasó ahora? Ay, Karen. Yo... Yo nunca debí volverle. Mi mamá es otra. Es un monstruo. No me dio una caricia. Ni un beso. Ni un abrazo. ¡Vamos! No, solamente me miró, me gritó, me golpeó, como si no fueran suficientes los golpes que nos ha dado la vida. ¡Maldita vida! ¡Maldita! ¡Maldita vida! ¡Maldita vida! ¿Quién sabe qué pasará? ¿Morirá? ¿Llegamos? Por acá, por favor. Tranquila, señora Ángela. Tranquila, tranquila. Ay, yo no entiendo por qué... Victorino. ¿Por qué? ¿Por qué me tienen que traer como si estuviera secuestrada? ¡Por Dios! Tranquila, mamá. ¡Quítame esto! Con todas tus amenazas, yo tenía que protegerme. ¿Pero cómo no te voy a amenazar? ¡Si quiero ver a...! Diana. 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 Diana, va a estar bien, mamá. El doctor me dijo que va a estar bien. Se está recuperando, está estable. Diana. Hasta ahora la ha cuidado muy bien. Diana. Diana. Victorino. ¿Y cuál es la excusa de la enfermera, me quieres decir? Se cayó, se tropezó, se enterró un tajón. ¡Por Dios! Mamá, mamá, tranquila. Mira, ven, mamá. Diana. Acompáñame. No, Victorino. Mamá, acompáñame. Acompáñame un segundo, por favor. ¡Yo quiero ser confiada, por Dios! ¡A eso! ¡Vine! ¿Por lo menos me puedes decir en dónde estamos? Esta es la oficina de mi papá. Debí haberme lo imaginado. ¿No se puede concentrar si no ve mujeres desnudas? Mamá, ¿podríamos bajarle al sarcasmo, por favor? No, no le voy a bajar al sarcasmo, porque si no, ¿qué te enseñó tu papá? ¿A pegarle a las mujeres para que no digan la verdad? Bueno, ya basta, mamá. ¡Suficiente! ¡Lo suficiente tengo con que tengas a Diana en ese estado! Ella necesita un hospital. ¡Cuidado intensivo! ¡No este sitio! ¡Me la llevo! No voy a permitir que te la lleves. Te lo estoy aclarando. ¡Me la llevo! Mamá. ¡Mamá! No, señora, por favor, ¿qué está haciendo? Mamá. Mamá, no lo hagas. Mamá. Señora Ángela, por favor. Me la voy a llevar. Señora Ángela, por favor, mire, con eso no se juega. Eso mata a las personas. No me diga. Señora Ángela, cálpese. Baje eso. ¡Baje eso si no quiere que haya reguero de sangre! ¡Me llevo a mi hija y punto! ¿Está buscando a los Pedres, Dulzura? Sí. Sí, señora. Deben estar en el hospital todavía. ¿Cómo? ¿En el hospital? ¡Ay, sí! ¿Cómo le parece? Imagínese que en la bomba que hubo esta mañana... ¡Ay, el hijo quedó herido! ¡Pobrecito! ¡No! No. No. ¿Dónde? ¿En qué hospital? En el hospital. ¡En el de la Concordia! ¿Hospital de la Concordia? Sí, sí, la Concordia. ¡Pedres, Dulzura! Mamá, no hagas algo de lo que te vas a arrepentir toda tu vida. ¡Dile eso! ¡Dile eso a ellos! Mamá, bájala. Baja el arma. A mí no me vas a disparar. ¿Bueno? No quieres hacer eso. ¿Qué? ¿Qué? Ay, Victorina. Tú eres el único que puede salvar lo que queda en mi corazón. La que sí me preocupa muchísimo es Julieta, porque al fin y al cabo Valeria es una mujer muy fuerte, a pesar de todas las cosas. Sí, es cierto. ¿Sabes qué, Karen? Yo quisiera tener la fuerza. El positivismo que tiene ella. Pero no puedo. No puedo, no puedo. Yo nunca más voy a volver a ser tan misma. Tengo mucha rabia. Rabia con la vida. Con mi vida. Con mis sueños. ¡Tengo rabia! No. Milena. ¿Usted se acuerda que... que cuando llegamos, hicimos una promesa? Tenemos que luchar. Tenemos que ser felices con lo que nos rodea. Con esto, Milena. Eso es lo que hay. El pasado es pasado, Milena. Y tenemos que vivir un presente. ¡Victorino! 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 ¿Valeria? ¿Qué le pasa, señorita? Deja de estar gritando. ¡Victorino, te amo! ¡Victorino, te amo! ¡Valeria! ¡Valeria! Deja de estar gritando, señorita. No es que esto sea una clínica. Esto no es una plaza de mercado, ni un estadio para que esté así como una loca. Y usted no entiende, señor. Es que usted no entiende. Usted no entiende que si yo no hablo con una persona que está ahí adentro, yo me voy a morir. Yo me voy a morir, ¿me oyó? Pero si yo la veo muy sanita y muy bonita, mi amor. ¡Ey! Por favor, váyase de acá, señorita. ¡Ey, escúltenlo! ¡Oigan! ¡Oigan, que no la toquen! ¡Victorino! ¡Oigan! ¡Oigan! Pero ahora ¿de dónde vas? ¡Oigan! Quiero tu amor para mí ¡Vintorino! Cuando Victorino encuentre a Victorino Y otro Victorino ¿Quién sabe en qué pasará? ¿Morirá? ¿Tú te volviste loca? Perdón, Victorino, de verdad, discúlpame. Adelante. Yo lo único que quiero es llevarme a Diana. Yo quiero que ella esté bien, que esté sana y salva. Ustedes dos son lo más importante para mí. Déjame llevármela. Sí, está bien. Ven. Vamos a hablar más tranquilamente, ¿sí? Muy fastidias. Como agresiva la señora. La señora Ángela es del plan Gallardo. Así ella no lo quiere aceptar. No. Yo me imaginé llevando a don Victorino a un hospital perforado como un colador. O de pronto usted va, astillas. Retírese, señorita, por favor. Retírese. Ey, ey, ey. ¿Usted qué hace aquí? Cuidado con ella ni la toque. Pues evitando que usted la maltrate, bobazo. Valeria. Gracias. Gracias por estar aquí, por esperarme. Valeria, tranquila, tranquila. Dime, ¿cuándo llegaste? No importa. No importa. Solo quiero estar aquí. Ay, joven. Usted no debería estar en un hospital, sino en un maricomio. Su condición todavía no es la mejor, joven. Por favor. Mira, ¿a quién le va a caer una demanda? A mí, si algo le pasa. Cállese. ¿Qué hacemos? Nada. No hagan nada. Ni digan nada. Bueno, solo déjenme abrazarlo. He soñado con este momento tanto, tanto. Y pensé que no iba a estar viva para vivirlo. No me separen de él, ¿sí? Por favor. Nunca han sentido que un abrazo puede volverles la vida. Que una palabra pueda ser ese milagro. Ay, al menos entren, por favor, ¿sí? Mire que los que vamos a necesitar un abrazo somos nosotros. Pueden despedirnos. Si alguien de la administración de la clínica pueden verlos acá. Pues ya, sí. Solo vine para explicarte. Para explicarte. Todo lo que yo siento por ti. ¿En qué momento te convertiste en alguien igual a tu papá? Te estás llevando por un camino al infierno. No lo tienes que seguir, Víctor, y no. No lo sigas. Ya es muy tarde, mamá. Mi padre me heredó todo porque él ya no puede estar al mando de esta organización. Se desquició por completo, mamá. Lo siento mucho. Pero tú no eres tu papá. Y no tienes que ser como él. Víctorino, deja que me lleve a tu hermana. Deja ir esa gente, por Dios. Yo estoy segura de que tú no vas a poder cargar la conciencia con la muerte de tu hermana. Está bien. Está bien. Gracias. Este es mi destino. Y no puedo escapar a él. Es este y no hay salida. Sí tiene salida. Y voy a estar ahí. Eres mi hijo. Ya sé cómo puedo levantarle ese ánimo. ¿Ah, sí? Sí, claro. Con una cirugía. Sí, con una cirugía y que me saquen el cerebro y lo boten allá. Sí, a la calle. Y que le pasen carros. Y que le pasen autobuses. Y que le pase gente y perros. Y lo pisoteen así, así. Hasta que se me borren todos los malditos recuerdos. No. No, 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 no. Así, no. Si usted puede darme una ayudita, Dios se lo pague para una sopita. Ay, Karen, no. Si usted puede darme una ayudita, Dios se lo pague para mi familia. Si usted puede darme una ayudita, Dios se lo pague para mi pobre familia. Muchachos. 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 Ya está servido. Venga y come con nosotros, que hice arroz con lentejas y huevo. Mami, ¿será que Milena se puede quedar a dormir con nosotros? Claro que sí. Donde caben cuatro, caben cinco. Milena, si quiere, se puede quedar conmigo esta noche en la cama. Este, ¿eh? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Qué tal? ¿Luego yo dónde duermo? En mi colchón. Ah, usted es menor de edad. ¡Chi, pa' la casa! ¡Chi, pa' la casa! ¡Pa' la casa! Ay, Karen. Ay, Karen, gracias. Gracias. Gracias por salvarme la vida. Hoy y siempre. Oye, amiga. Milena, si quieres, se puede quedar a dormir con mi hermano. Al fin y al cabo, él no conoce mujer todavía. ¿Qué te pasa? Me quedo con usted a dormir mejor. Ay, lo oí, a lo montañón. Ay, no. Vamos. Cuando Victorino encuentre a Victorino y otro Victorino, ¿quién sabe qué pasará? ¿Morirá? Aquí puede quedarse todo lo que quiera. Cuidado con ponerse en cariñocitos. El paciente está saliendo de un estado me grave. Permiso. Muchas gracias. Ven. ¿Ahora sí me puedes contar qué fue todo lo que te pasó? ¿Qué pasó? Que nos destruyeron la vida, Victorino. A mí y a otras tres niñas. Nos arrancaron el alma y nos la pisotearon. Martina, ven. Ven, mi amor, déjémosla descansar. No, mi amor, yo no soy capaz. Yo la quiero acompañar. No la quiero dejar sola. No. No la quiero dejar sola. No me quiero quedar con ella. Tienes toda la razón. Yo me quedo también. ¿Sí? Sí. Sí. Hay que hablar con el Capitán Salas. Mañana es el entierro de Samantha y tiene que contarnos los detalles. Sí, claro. Está bien. Este ha sido el día más largo de mi vida. ¿Mucho afán, Rocha? Algo. Fue un día difícil. Dígamelo a mí. Perdí a dos agentes y un civil. Es el trabajo y usted lo sabe, Capitán. Para eso nos entrenaron en las filas. Claro. Hasta mañana. ¿Cuánto le pagaron, Rocha? ¿Perdón? ¿Ya me escuchó? ¿Cuánto le pagaron por inventarse esa patraña de la muerte de los Gallardo? Nadie me ha dado nada. Respéteme, Salas. No se pase de la línea de las acusaciones a la ofensa personal. De acuerdo. Es personal. ¿Qué le habla Salas? A Secas. No el Capitán. Ahora dígame, ¿cuánto le dio al forense por inventarse esa patraña, esa fábula? Capitán, se lo repito una vez más. No tengo precio. Nadie me ha dado nada. Ahora me tengo que ir. Claro. ¿Dijo algo? Nada. Pero ya tiene más que claro que lo tenemos entre ojos. Que no le creemos nada de la muerte de Alejandro y Victorino Gallardo. ¿Qué pasó con la necropsia que solicité? Es un proceso, Capitán. Si les causamos alguna molestia, por favor, discúlpenos. Voy a agradecerle una cosa, doctor. Silencio. Muchas gracias. El señor los dejó ir. Pero tengan mucho cuidado. Los vamos a tener vigilados. Así que... no cometen errores, ¿sí? Está bien. Como digan. Es hora, Bastidas. Sí, señor. Vayan con cuidado. No me tardo. No me tardo. Bueno, pero ¿y toda esa gente qué? Yo no quiero que caigan víctimas inocentes, Bastidas. Esa gente... ya no existe, señor. Me convertí en un monstruo. Un monstruo peor que mi papá. ¿En qué momento te convertiste en alguien igual a tu papá? Te está llevando por un camino al infierno. No lo tienes que seguir, Víctor, y no... no lo sigas. Este es mi destino. Y no puedo escapar a él. Es este... la salida. Es un camino sin retorno, mamá. Maldito camino sin retorno. Por favor. Chau. 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 Gracias por ver el video.